Bien, ya estamos en nuestro bloque Más Salud, 12 y 41 del mediodía. Lo habíamos anunciado, vamos a estar hablando sobre el pie diabético y también la úlcera varicosa. Estamos con una especialista aquí en los estudios, la doctora Enma Guzmán. Muchas gracias, doctora Guzmán, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Coméntenos, por favor, a ver la definición, como siempre. ¿Qué son las úlceras varicosas? Comenzamos por ahí, por favor. Ok. Buenas tardes, Ana Luis, ¿cómo estás? Bueno, la úlcera varicosa es una complicación importantísima de las varices. Las varices, como sabemos, es una enfermedad que se traduce en una incapacidad de las venas de transportar la sangre. La sangre debería ser retornada por las venas hacia el corazón. Pero al formarse la varice, esta sangre ya no retorna. La varice es una dilatación de la vena, la sangre, entre comillas, se retiene en la pierna, y esa retención de la sangre nos da complicaciones. ¿Y eso por qué se origina, doctora? ¿Qué ocurre? Justamente las venas son como un sistema, son como un canal donde la sangre solamente tiene que pasar y retornar al corazón. Entonces, cuando se produce la varice, este canal, que debería ser un canal sin tortuosidades, sin dilataciones, se dilata. Y al dilatarse, la sangre ya no retorna adecuadamente. Y la sangre se retiene, se queda en la... entre comillas, como digo, se retiene en la pierna, y esa retención de sangre hace que nos dé complicaciones. Y una complicación muy seria es la úlcera varicosa. ¿Y esto ocurre en determinado tipo de personas porque realizan alguna actividad en especial? ¿Tiene que ver el tema de herencia? ¿Por qué se genera eso? Claro. Las varices son... tienen un componente hereditario, pero además hay factores que hacen que se incremente. Por ejemplo, el hecho de estar mucho tiempo parado o mucho tiempo sentado es un factor que me va a hacer que desarrolle varices. Cuando realizamos viajes largos en avión, más de dos, tres horas sin movilizarnos, nos predisponen a que esta circulación no sea tan buena y a que se produzcan las dilataciones varicosas. Claro, en ese caso estamos en una sola posición durante mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Complica porque el motor de la pierna, que son los músculos gemelos que tenemos, al caminar estos hacen que se contraigan y hace que mejore la circulación. Pero si estamos mucho tiempo sentados o mucho tiempo parados, va a hacer que esta bomba no funcione correctamente y hace que se produzcan las dilataciones varicosas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, que por determinada profesión o por lo que hagamos tengamos que pasar precisamente mucho tiempo parado, en el caso, por ejemplo, de los policías o de los militares, ¿qué recomendaciones o qué tips le daría para evitar este tema, por ejemplo? Claro. Bueno, es inevitable, todos tenemos que trabajar, pero los trabajos que condicionan estas posiciones hay medidas preventivas. Por ejemplo, el uso de medias antivárices. Es importantísimo. Son medias que van a presionar a los miembros inferiores, pero al presionar a los miembros inferiores hacen que la circulación venosa mejore. Ajá. Y esto hace que, es como si constantemente estuviéramos caminando. Y esto me va a proteger a que yo desarrolle várices y obviamente las complicaciones, como son las úlceras varicosas, ¿no? Ajá. ¿Y qué complicaciones, digamos, más extremas usted por su experiencia ha podido notar en pacientes que sufren de este tipo de afecciones? Las más complicadas. Las más complicadas, por ejemplo, la úlcera varicosa es una complicación muy severa. Pero además tenemos la tromboflevitis. La tromboflevitis son, como esta circulación no es buena y la sangre está retenida en las venas de las piernas, se producen coagulaciones. Ya. Al formarse las coagulaciones se forman las tromboflevitis, la inflamación en toda la pierna, la inflamación con celulitis, incluso este trombo, este coagulo que se forma puede migrar al sistema profundo y producirme una complicación que es un poco rara, pero se puede producir una trombosis venosa profunda, que es una complicación muy severa, muy seria, que ya nos lleva a hospitalización, incluso complicaciones pulmonares, etc. ¿Y el tema de la edad, doctor, en este caso, es un factor determinante o no necesariamente? Es más frecuente en pacientes con mayor edad, pero no es determinante. Es más frecuente en mujeres, sí, porque el factor hormonal nos predispone a ser varices y nos predispone a las complicaciones de coagulaciones también. ¿Y cuál es, digamos, la diferencia o tiene esta úlcera varicosa alguna relación con el pie diabético o es un tema completamente distinto? Son temas totalmente distintos. Las úlceras varicosas son temas relacionados a las varices, que son los conductos que nos ayudan a retornar la sangre. En cambio, la diabetes mellitus es una enfermedad que afecta principalmente al sistema arterial. ¿Y cuál es el sistema arterial? Es el que sale del corazón y va a irrigar hasta la punta del dedo del pie. Entonces, ese sistema es afectado en la diabetes y, progresivamente, el no control de la glucosa, etc., va a hacer que estos vasos se me vayan cerrando y se produzca un pie diabético isquémico. Y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen diabetes, ¿definitivamente se puede traducir en un pie diabético, en úlceras o en heridas que se le presenten en el pie o no necesariamente? No, no necesariamente. Un paciente bien controlado puede evitar esos problemas. Exactamente. Justamente, nuestro trabajo es preventivo. Queremos evitar que los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes sea reciente o por muchos años, hagan pie diabético. Ese es el fin de todo médico, creo que maneja pacientes con pie diabético, que no lleguen a ser estas complicaciones porque llegan a ser muy serias y muy... El paciente pierde la calidad de vida, la familia está involucrada, entonces lo ideal es evitar estas complicaciones. Y estaba leyendo un poco sobre este tema del pie diabético y se menciona que los pacientes pierden la sensibilidad en esa zona, incluso no se pueden percatar de algún corte o alguna herida que se haya podido provocar. Sí. El no control de la glucosa me afecta un sistema importante que es el sistema neurológico. Ya. Entonces el pie y eso solamente el no control de la glucosa me puede afectar esto. ¿Qué quiero decir? Que si el paciente controla bien su glucosa va a tardar en hacer esta complicación. Efectivamente, al afectar el sistema nervioso el paciente pierde la sensibilidad y como pierde la sensibilidad el paciente puede estar pisando algo en el suelo o hacerse una herida con el zapato y el paciente no lo va a sentir. No lo va a sentir y por lo tanto no va a pedir ayuda para resolver este tema. Y el paciente ya cuando ve que o el pie está sangrando o siente un mal olor recién se percata que hay algo en el pie y es una úlcera ya avanzada, tal vez ya necrosada, etc. Y esta complicación puede llegar al punto incluso de tener que amputar esa parte o alguna parte. Efectivamente. Muchos de los pacientes que no se controlan, no hacen un buen seguimiento, un buen control llegan lamentablemente a la amputación, que es lo que no queremos los médicos. Que suceda, ¿no? Doctora, y en ese caso en particular, digamos, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para el cuidado, digamos, de los pies en el caso de los pacientes? El paciente vive solo o si el paciente vive solo, revisarse los pies todos los días, dos veces al día por lo menos. Si vive, si está con algún familiar, el familiar puede ayudarle a revisarse el pie, pero tiene que revisarse desde la planta. O con un espejo todos los días, en la mañana cuando se levanta y en la noche cuando se acuesta. Ah, si está solo con un espejito. Sí, está solo con un espejito, revisarse los pies porque eso me va a evitar complicaciones mayores. Segundo, el paciente con diabetes no puede caminar descalzo. Está contraindicado. Tengo pacientes que han venido al consultorio, que han ido a la playa, han caminado por la arena caliente, no han sentido ningún tipo de malestar hasta que ya dos, tres días después se ve en el pie y los tienen negros. Entonces, imagínense, solamente el ir a la playa, el pisar la arena caliente y él no lo ha sentido por esta neuropatía diabética, me ha condicionado todo esto. Entonces, el paciente tiene que revisarse los pies, ir al podólogo por lo menos una vez al mes. Un especialista tiene que controlarle el corte de las uñas porque también tengo pacientes que vienen por un corte mayor o se vieron un pellejito y se jalaron al pellejito, ahí empieza todo. Creen que ellos mismos lo pueden hacer y un mal corte genera todo el problema, ¿no? Exacto. Por las uñas o ya la piel propiamente dicha, como dicen, ¿no? Sí, pues. ¿Qué más? ¿Qué otras recomendaciones? El tema, por ejemplo, de fumar, de alcohol en exceso, ¿eso también va en contra, digamos, del cuidado de estas personas? Sí, sí, efectivamente hay mayor complicación con el pie diabético en pacientes que fuman, que tienen el colesterol alto y que tienen la presión arterial no controlada. Va a ser mucho más frecuente las complicaciones en estos pacientes y complicaciones más serias. Entonces, si usted fuma o si usted no está controlada los lípidos en la sangre o tiene una presión que no está controlada, por favor, es momento de tomar conciencia de la enfermedad y si usted tiene todos estos parámetros controlados, créame que estas complicaciones que son bien serias van a tardar o tal vez ni se van a aparecer. Claro, y nos ha mencionado que estas personas obviamente no pueden estar descalzas, ¿no? Pero además de eso, ¿es recomendable también algún tipo de medias especiales o de algún calzado en especial? O puede ser cualquier tipo de calzado. Claro. En pacientes que ya tienen la neuropatía diabética, efectivamente, el calzado ya es especial. Porque también hay algo que pasa en pacientes con diabetes que el piecito empieza a deformarse. Y al deformarse el piecito genera presiones en ciertas áreas mayores que en otras. Esto me va a hacer que un zapato normal ya no sea adecuado para el paciente. Porque me va a empezar a rozar, me va a empezar a dañar el pie. Entonces, sí, efectivamente, tiene que cambiar de calzado, tiene que ser un calzado especial. Esto en pacientes con diabetes. Pero en pacientes con ulceras varicosas es importante las medias antivárices. Que sí ponemos hincapié esto porque las medias antivárices me previenen varices, me previenen sus complicaciones y también me dan tratamiento a varices que ya se habían formado. ¿Y en ambos pacientes es bueno el caminar o en alguno de los casos no es recomendable? En ambos pacientes es importante la movilización. El paciente tiene que estar en movilización. Si el paciente tiene las varices, con sus medias antivárices puede caminar muy bien. En pacientes con diabetes también el hecho de tener un buen zapato y estar controlado, el caminar es muy efectivo. Es importante. Es importantísimo. Que siempre lo hagan como una actividad diaria, como un ejercicio. Sí, 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 definitivamente. Definitivamente el movimiento siempre es importante. Y estos temas, doctora, digamos, han ido incrementándose en los últimos tiempos aquí en nuestro país. ¿Cada vez hay más pacientes con este tipo de problemas? Sí. Sí, cada vez la diabetes es una enfermedad que antes se diagnosticaba en pacientes más adultos. Actualmente ya se ha incrementado tanto que los pacientes que recibimos son más jóvenes. Son pacientes mucho más jóvenes. En caso de las úlceras varicosas también. Te comento que tenemos pacientes que tienen úlceras 20, 30 años y ellos han aprendido a convivir con la úlcera. Cuando esto tiene tratamiento, quiero decirle a todos los pacientes que nos están viendo que la úlcera varicosa tiene tratamiento y se llega a cerrar. Con las indicaciones y con el tratamiento adecuado para cada caso, las úlceras cierran por completo y no se vuelven a abrir. Esa es la característica de la úlcera varicosa. Cierra, se abre, cierra, se abre, pero cuando no llevamos un buen tratamiento. Pero si tenemos un tratamiento efectivo, estas úlceras llegan a tratarse en su totalidad. ¿Y en términos generales en qué consiste ese tratamiento puntual? Depende del grado, porque tenemos grados de varices. Para resumir, tenemos tres grados de varices, leve, moderado y severo. Cuando ya es severo, generalmente el paciente va a cirugía. Y cuando tiene grados leve y moderado, hay otras alternativas que nosotros hacemos en el consultorio. Y al tratar la varice, que es la causa de la úlcera, la úlcera cierra por completo. Y en estos casos que no son tan graves, digamos, ¿cuál es el tratamiento en particular? Son, primero, medidas higiénico-dietéticas. Hay tratamientos que se hacen con la escleroterapia, pero cada caso es particular. Se inyecta una sustancia en las venas varicosas, en las venas que están dilatadas. O también se hace una flevectomía local, si es que fuera el caso. Son tratamientos que se hacen en el consultorio. Es una cuestión, digamos, de mayor información, en todo caso para los pacientes, ¿no? Para que sepan que hay una solución a su problema. Y no solamente que ya se resignen a tener que convivir con eso, ¿no? Sí, pues, Luis, increíblemente, como te comento, tengo pacientes que años han convivido ya con su herida. Y en algún momento algún profesional les dijo que los pacientes que van a morir con la úlcera, imagínate. Y eso no es cierto, ¿no? El paciente sí, en el caso de la úlcera varicosa, tiene solución. Y hay que ver y hay que tratar bien la varice. Perfecto. Bien, para cerrar la entrevista, doctora Guzmán, recomendaciones puntuales y básicas para nuestros televidentes. Bueno, primero, si usted está con el diagnóstico de diabetes, su control adecuado de la glucosa. El control de la glucosa es importantísimo para que nosotros evitemos estas complicaciones, que sí, realmente son complicaciones muy severas. El acudir al endocrinólogo, al endocrinólogo, por lo menos de acuerdo al grado en el que esté la diabetes, una vez al mes, si ya usted tiene pie diabético, cada seis meses, si su glucosa está controlada. En el caso de pacientes con varices, también el uso de medias antivarices es importante, tanto para prevenir el que yo haga varices, yo trabajo, por ejemplo, mucho tiempo parado, soy personal de seguridad, trabajo mucho tiempo parado, no tengo varices, pero uso mis medias antivarices, eso me va a prevenir a que yo desarrolle varices. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora Emma Guzmán. Así cerramos nuestro bloque Más Salud y nos vamos a una pausa comercial también rapidísima, o continuamos, continuamos con la información. Entonces aquí en Noticias al Día, luego de cerrar nuestro bloque médico. Importante entonces todas estas recomendaciones que hemos recibido por parte de la doctora Emma Guzmán. ¡Gracias!